Los más insatisfechos con el clásico fueron los hinchas del Atlético Bucaramanga, que acompañaron masivamente al equipo, confiados en la victoria Leoparda. Me pareció regular, pues el Cúcuta no tiene nada, da la lástima perder un invicto, sin perderlo con un equipo que en realidad no juega nada, no son sino mañosos y juegan con miedo. El volante Mauricio Marín le agüó la fiesta a los cerca de 16.000 aficionados que pintaron de amarillo y verde el estadio Alfonso López. Pues realmente un partido, el que Bucaramanga no mereció perder, tuvo muchas llegadas, pero lamentablemente el que hace los goles es el que gana. Para los seguidores locales perder el invicto no fue tan importante porque siguen líderes. Lo más triste para ellos fue ver a su equipo del alma jugar bien, pero perder el clásico con el Cúcuta Deportivo.